Ya sé tú llamándome a mí, soy el colegio, enredado con un lado de mí Ya tengo un guía, que me enseñaba en el cielo, me interesa Justo aquí ya me olvidé, ya me olvidé ¿De qué te pasa? ¿Por qué estás llenando? Sé que la estás pasando, pero no tanto Y a tu beso no, no pasó, no tuve lado No te llenando, ya no te platico Arranco, tú que sé que te llamando, te que te llamando Yo no sé qué me, soy el colegio, enredado con un lado de mí Ya tengo un guía, que me enseñó un guía, que me enseñó un guía Con mi papá, que se llenando de mí No te sé, ya tengo que hablar, no tengo que hablar Te voy a dejar, no te voy a dejar, no te voy a dejar Sé que me gustan, no, ahora como yo No te voy a dejar, ya tengo que hablar ¿De qué te vas a dejar, no te voy a dejar A ti que te vas a dejar, no te voy a dejar Sé que me gustan, no te voy a dejar Sé que me gustan, no te voy a dejar O no te voy a dejar Oh, no te voy a dejar Que a la hora que me ayude Oh, no, no te voy a dejar Tomálemelo pelo de una vez Dile que tú eres mi mujer Dile que yo soy un infierno Que se va a aparcar, ¡es! Ese que tequila y que te llena de odio Por eso que tú te vas conmigo Cuando tú me dices que a él te quiere Que se fue yo yendo con mujeres No debes caer que te sofoca Dice que él como yo no te toca Te gusta cuando que te pone loca Bájale dos a la tosica celosa Otra chica, ¿qué te pasa? ¿Qué estás llamando? Si mira, estás pasando bien Pero no tanto Y a tu seso, bueno, no puedo ver algo ¿Qué estás llamando? ¿Qué estás llamando? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Hm, oh, 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 oh! ¡D become, oh, 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 oh! ¡Ese, o así, o así! Ay, ok